Hola Piro, beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver años nacen y a mi peces ha cenado entre cortinas, cortinas los cabellos son de oro y el peinero es la cantina pero mira como eres, no se te he seguido pero mira como eres, volver a Dios nacido